Con su permiso, Presidenta. Bueno, cuando buscamos hacer una reforma que favorece a las mujeres, regularmente escuchamos comentarios como feminazis, feministas recalcitrantes, por decir solamente algunos de los comentarios que se hacen sobre nosotras, seamos o no feministas. Estas palabras prevalecen en nuestro vocabulario, incluso en el de las mujeres. Sin embargo, alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres debe ser siempre una prioridad para todas y para todos, iniciando por quienes somos servidores públicos. La intención de esta reforma al Código Civil Federal es que los progenitores determinen de común acuerdo cuál es el orden de los apellidos con el que serán registrados sus hijos. Podemos calificar esta reforma como estructural, porque rompe los esquemas más conservadores, justo con esos esquemas conservadores que argumentaban que la aprobación de esta modificación provocaría divorcios y que con ello se lesione el esquema familiar. Para su aprobación, hemos enfrentado muchos retos, empezando por el tiempo, por el que nos llevó lograr el consenso para que se aprobara esta reforma y también debo aquí hacer un paréntesis para agradecer al presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Pacheco, por todo el respaldo que tuvimos. Prosigo, dentro de estos mismos retos que mencionaba, nos comentaron el temor de los divorcios o separaciones que se iban a generar por pedirle a una pareja que se pusiera de acuerdo en el orden en que deben llevar sus hijos. Prosigo, hicimos una adenda para frenar este temor y la adenda consiste, y creo que me parece pertinente aclararlo, en que cuando no exista acuerdo, estamos hablando de parejas, cuando no exista acuerdo entre ambos padres o las madres, cuando se trata de familias homoparentales, por así decirlo, cuando no exista acuerdo, prevalecerá en primer término el apellido del progenitor. Esta reforma busca reconocer que tanto los padres como las madres tienen derecho por igual y de común acuerdo de elegir cuál de los dos apellidos debe prevalecer en primer término y no será una decisión caprichosa, sino que respetará el mismo orden para todos los descendientes. Es importante decir que con esto nos colocamos a la par de países cuya legislación está más avanzada en estos temas, tales como Colombia, Portugal, Chile y España, entre otros. También en estados de nuestro país, como Yucatán, es posible determinar cuál de los dos apellidos se inscribe en primer término. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el principio de inmutabilidad que rige el nombre de las personas por sí solo no puede ser una consideración suficiente para negar la posibilidad de modificarlo y adecuarlo a la realidad de quien así lo solicite. Un ejemplo de la batalla legal que se suscita respecto de la modificación de los apellidos es el caso de dos hermanas que acudieron ante la Corte manifestando en su petición de amparo que el padre biológico no fue quien asumió el rol de paternidad frente a su familia y a la sociedad. Históricamente y con base en un sentido de pertenencia, se ha colocado el apellido paterno siempre en primer orden o en su caso, cuando una mujer contrae matrimonio, se ha suprimido el apellido materno y colocado después del paterno un D, seguido del primer apellido del marido. No debemos olvidar que justo en países referentes para el conservadurismo mexicano, ya hay avances bajo el criterio de que no se puede dejar a las mujeres de lado, en un asunto que les compete también como procreadoras de los hijos e hijas. La Convención para Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer señala que se debe eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. En el caso de hijos de madres solteras, es común que el apellido paterno, como ya lo mencionaba la diputada Lili Aguilar, se les hagan anotaciones XX, lo cual resulta discriminatorio. Por ello, con esta modificación al Código Civil se pretende el pleno reconocimiento de sus derechos. Hace mucho tiempo, la foto de los libros de textos de papá, mamá, hijos y perro quedó atrás, porque hoy existe una gama de conformación de las familias en nuestro país, distintas a ese modelo tradicional. Cabe recordar que tenemos pendiente de aprobar el formato único de las actas de nacimiento del registro civil, en el cual podrá materializarse esta reforma. Nuevamente, agradezco a todas, sé que hay quienes no podrán acompañarnos en este dictamen, pero aún así sé que algunos de ellos nos respaldan, sin embargo no podrán votar. Pero agradezco todo el esfuerzo de todos los grupos, el diputado Héctor Gutiérrez, el diputado Manlio Fabio, gracias por su apoyo. A mis compañeros, la diputada Verónica Juárez, quien me ha asistido en esta iniciativa con sus consejos. A todos y todas, muchas gracias. Gracias, diputada presidenta.